¿Qué pasa? Soy Marmaduke. Os preguntaréis por qué estoy aquí encerrado. Pues no es por nada de esto. ¡Marmaduke! ¡No, no, 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 no! ¡Ni por esto! ¡Ay, qué abraza! ¡Marmaduke! Ni por esto. ¡Marmaduke, no! ¿Oi, vos? No, es porque a mi hermanastro y a mí nos facturan como cargamento aéreo. ¡Sacadme de aquí! ¡Yo no soy un animal! Pues sí lo soy. ¡Ya veis, nos mudamos a California! ¡Y menudo cambiazo de vida, troncos! Casa nueva, olores nuevos y el mejor retrete que he tenido nunca. A propósito, pelín de privacidad, porfi. Aquí el parque es como un instituto canino. Están los cachas, las animadoras... ¡Frisbee! ...los frikis. ¡Bang, bang! Llevo tanto en este maldito bolso que no siento las patas. Y los matones, los pedigree. Al loro con esas orejas. ¿Los usas de alerones o qué? ¿Te parecen grandes mis orejas? ¿Grandes? No, enormes. ¿Yo puedo volar gratis? A ver, Cantu y yo, hoy tienes que portarte bien. Quiero impresionar a mi nuevo jefe. No sé por qué Phil se preocupa tanto. ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Abeja, déjame, abeja! ¿Se encuentra bien? Sí, a mí no me tumban tan fácilmente. ¡Ay, Dios! Es hora de partir la pana. ¡Ay, que alguien me chocable! Si no fuéramos parientes, te rebañaría los ojos a zarpados. ¿De verdad? Pues no hay más que hablar, majete. ¡Au, quiero esperar! Asiento reclinable. Funciona de vicio. Hay un nuevo perro en el parque y se llama Marmaduke. Perdón, se me ha ido la pata. Un pedigrí es un ser excepcional. Ferdinand habla seis idiomas hasta el del castor. Marmaduke. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!